La sirena de esta ambulancia alertaba que existía una emergencia y en efecto así fue. Un autobús de la ruta 33A con más de 50 personas a bordo que realizaba una excursión rumbo a la playa de Conchalillo se accidentó y volcó a la altura del kilómetro 30 de la carretera que conduce al puerto de la Libertad en el sector conocido como la curva del Papaturro. Es un autobús que transporta un promedio de 50, 60 personas y eso es el resultado de eso, esa falta de experiencia en la cocción de este tipo de autobuses. Producto del percance, 27 personas resultaron lesionadas. Todas fueron trasladadas por cuerpos de socorro al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. Y de repente vi a él allá dándose vuelta y no me lo pude quitar y me impactó. Es lo único que podía decir. ¿A excesiva velocidad? Él venía, yo no sé, sin frenos o a excesiva velocidad. Visitamos dicho centro asistencial y ahí nos encontramos a don Pablo Girón, quien sufrió golpes de consideración en su rostro. Él, visiblemente afectado, compartió con nosotros lo ocurrido, no sin antes dar gracias al creador porque no hubo fallecidos en el percance. Gracias a Dios están fuera de peligro, contusiones y golpes y hay algunos hermanos que están algo grave, pero sí, están fuera de peligro. Al cierre de esta nota y mientras los lesionados del accidente de tránsito se recuperaban satisfactoriamente al interior del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, la Policía Nacional Civil confirmaba la detención del motorista, supuesto responsable del accidente. Él ha sido identificado como Rudy Leonardo Gómez, de 21 años de edad. Emilio Corea, TCS Noticias.